Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hablas con Margarita Diago, una líder y acompañante de este hermoso evento que se está celebrando el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Súper contentos, han habido actividades de danza, de bailes, de canto. Todos estamos, toda la comunidad está muy contenta, principalmente porque este Día Nacional de la Afrocolombianidad es un día que fue declarado por el Congreso de la República a través de una ley para que todos los colombianos y colombianas puedan rendir un homenaje a toda la población afrocolombiana por su gran aporte al desarrollo económico, cultural y social de este país. Porque todos somos afrocolombianos, todos somos descendientes de África. Y eso también nos une. Además que las personas afrocolombianas son muy alegres y caben en cualquier lugar para hacer amistad. Me parece maravilloso, especialmente en un país donde se está construyendo la paz. De que todos interactuemos, que todos disfrutemos, que todos compartamos. Para mí eso es algo muy valioso. Un saludo muy importante, muy caluroso, muy afro fraternal. Te envío un beso y gracias por apoyar este tipo de eventos. Como es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Chao.